Me siguen llamando el jefe y no lo ando presumiendo Yo sé que hay muchos que quieren hacer lo que yo ando haciendo Apenas los veo gateando Y piensan que están corriendo Si quieren llegar muy alto su esfuerzo es la escalera Un día la van a romper si a diario pican la piedra Aquellos que no trabajan Con la esperanza se quedan Me siguen llamando el jefe no pienso bajar de rango La vida es como un toro y yo ando capoteando El triunfo me gusta siempre No crean que de vez en cuando El trabajo que yo tengo me aleja de la pobreza Si soy bueno o soy malo eso a nadie le interesa Cuando llego con mi gente Conmigo nadie se queja El gobierno está al pendiente De todo lo que ando haciendo Y también le doy su parte Yo no me le ando escondiendo A los que jalan conmigo Con gusto les doy su sueldo Me siguen llamando el jefe Y traigo un gran compañero Que me arregla los problemas Y los gustos que yo quiero Ya saben de quien se trata Es el ruido del dinero Es el ruido del dinero